El 11 de junio de 2023 celebramos el 30 aniversario de Jurassic Park y hoy para festejarlo les tenemos 30 cosas sobre Parque Jurásico que puedes saber o no. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Número 1. Nuestro parque favorito de dinosaurios tiene dos aniversarios. El 9 de junio del 93 se estrenó como premier en Nueva York, mientras un par de días después, el 11 del mismo mes del mismo año, se estrenó a nivel mundial como estreno y fue un éxito rotundo de taquilla. Número 2. Casi diez años antes de que Michael Crichton, el autor de la novela de Jurassic Park, adaptara su obra literaria a un guión cinematográfico, él empezó a escribir una obra. Recientemente se publicó de manera póstuma. El libro Dientes de Dragón, una obra que trata sobre la guerra de los huesos en Estados Unidos. Está bastante buena. Viejo este, más fósiles de dinosaurios, más dos paleontólogos que son extremadamente famosos por su reñida competencia entre ver quién de los dos descubría nuevas especies. Es una obra muy excelente. Se la recomendamos y se las dejamos por acá. Este es el libro. Una de las primeras ideas que Crichton tuvo para adaptar su novela al cine fue una historia que giraba alrededor de un estudiante recién graduado de ciencias que lograba clonar un pterosaurio o como lo dice él, un pterodáctilo. Pero a Crichton y a muchos de sus amigos a los cuales les mandó su obra, pues no les gustó. Terminándose por inclinar por el argumento principal que hoy vemos en la pantalla. 4. El concepto de parque temático surgió porque, según Crichton, clonar dinosaurios es bastante complicado y caro. Así que, ¿de qué otra manera podríamos ganar dinero clonando dinosaurios? Bueno, pues con un parque temático, siendo estos las atracciones principales. No reparen gastos. 5. Los primeros borradores de la adaptación de la novela al cine nos ponían bajo la perspectiva de un chico que estaba en medio del caos, donde los dinosaurios escapaban en el parque. Pero a los conocidos amigos y a Crichton mismo no les terminó por convencer esta idea y se decantó por la perspectiva en donde los doctores y principalmente el Dr. Grant eran los personajes principales de la historia. 6. El guión final de la adaptación de la novela quedó cerca de 1992. Por fin Crichton tenía la historia que llevaría a la pantalla grande. 7. El Dr. Grant está basado en el famoso paleontólogo del Dr. Jack Horner. Podrás amar u odiar a este paleontólogo, pero sus ideas revolucionarias por allá de los 90 ayudaron a que Jurassic Park fuera un escalón principal en la nueva percepción de los dinosaurios ante un público en general. 8. Hay un reparto que jamás habías escuchado y te apuesto a que nunca te había cruzado por la cabeza que el Dr. Alan Grant estaba principalmente ideado para que fuera interpretado por Harrison Ford. Sí, Indiana Jones. El Dr. Malcolm por Jim Carrey. Ajá, la máscara. Y para la doctora Ellis Adler estaba propuesta la actriz Robin Wright. 9. De esto no estoy muy seguro pero se los voy a decir. Steven Spielberg hace un pequeño cameo al inicio de Jurassic Park en esta escena donde llega el velociraptor dentro de su jaula a su nuevo encierro. Si ponen mucha atención, hay un extra que está vigilando el transporte del animal y se parece mucho a Steven Spielberg. 10. Jurassic Park estuvo a punto de ser una serie animada. Después del enorme éxito mundial de la película, se consideró hacer una caricatura, una serie animada y podemos encontrar algunos artes conceptuales como estos. Sin embargo, la idea se descartó. Hubiera sido un gran éxito, al menos para los dinofrikis y paleofrikis. 11. Técnicamente todos los dinosaurios de Jurassic Park los podemos catalogar como comúnmente se les llama híbridos. Dado que el genoma está rellenado con el genoma de animales modernos, técnicamente un dinosaurio jurassic parkiano o de jurassic world es un transgénico o también se les conoce como quimera. 12. Cuando se inicia el recorrido principal podemos ver que las Ford Explorer pasan a través de la enorme e icónica puerta, pero si ponemos atención podremos ver que la alambrada que está conectada a la puerta no está conectado al resto de alambradas del parque. Y si ponemos todavía más atención cuando vemos que las Ford Explorer salen del túnel llegando al recinto del tiranosaurus, de la tiranosaurus, podremos ver poniendo mucha atención que las alambradas que están saliendo del túnel no están conectadas al resto de alambradas del parque también, lo cual no es un diseño muy inteligente cuando se requiere contener a un enorme carnívoro prehistórico de 12 metros de largo. 13. La polémica escena donde rexxi derriba a uno de los Ford Explorer al vacío no toma sentido hasta que no ves un plano conceptual como éste. Y si, es oficial. 14. ¡Qué calor hace! No puedo hacer tanto calor. Sigo sin reparar en gastos. La escena donde rexxi cae sobre la Ford Explorer y mete su cabeza para intentar atacar a Lex y a Tim, es técnicamente improvisada. Si ponen mucha atención en esta escena, veremos como el close-up se mueve mucho, la cámara se agita. Esto es porque no se tenía contemplado que esto pasara. Cuando rexxi se mojaba, todo su cuerpo animatrónico pesaba casi el doble, lo que hacía muy difícil a los titiriteros poderla controlar a control remoto. Por eso, cuando en esta escena empieza la lluvia, rexxi se cae sobre el toldo de la Ford Explorer y los actores que interpretan a Lex y a Tim si gritan de miedo porque pensaron que los iba a aplastar. 15. Si observan detenidamente los cuernos del triceratops, de la triceratops, técnicamente todos son hembras. Podrán ver que están agrietados y se ven hasta con pequeños pedazos faltantes. Esto muchos dicen que es porque le da el tono como si estuvieran los cuernos fosilizados. Y esto es un error. Los cuernos de triceratops o de ceratópsidos en general se deberían de haber visto con superficies lisas, ya que estaban recubiertos de queratina, la misma sustancia que recubre tus uñas, tu cabello y el cuerno de muchos animales. 16. Si observas aún más, te darás cuenta que en la gola ósea, el escudo óseo que está en la parte del cuello de la triceratops, tiene pequeños osteodermos al borde con formas triangulares. Estos osteodermos triangulares se encuentran principalmente en ejemplares juveniles según el registro fósil. Y cuando el animal se convertía en un adulto, estos osteodermos eran menos evidentes. Por lo tanto, en esta reconstrucción de Jurassic Park, la triceratops no debería de haber tenido los osteodermos triangulares. 17. La menuda montaña de porquería que... No debería de estar comiendo helado mientras les digo esto. No reparen gastos. Se dieron cuenta que la menuda montaña de porquería era color café. 18. Ahora sí. La menuda montaña de porquería que se ve que dejó la triceratops no debería de haberse visto así, ya que los popos de los dinosaurios se veían más o menos así. En la escena de la cocina, cuando los raptores quieren entrar, se ve la mano de uno de los titiriteros que está manejando el puppet. Se ve que está sujetando su cola si ponen mucha atención, aunque ya hay versiones de la película remasterizadas, donde este error ya se corrigió. 19. Como ya mencionamos en un punto más arriba... ¿Si es más arriba? Como ya lo mencionamos, Jack Horner ayudó a darle la personalidad y a influir en el personaje del Dr. Alan Grant, pero también fue el asesor paleontológico de la película. Y una vez más, lo podrás amar u odiar, pero hay que agradecerle por lo menos de la primer, Jurassic Park, que se ve increíble y que los dinosaurios se ven lo más científicamente reales, apegados a la época en la que la película se estrenó. 20. Y hablando de estudios de animales para recrearlos en la pantalla como dinosaurios. Se estudió el movimiento de muchos animales, principalmente de aves y de reptiles, para darle sensación de un movimiento real a los dinosaurios en la pantalla. Parte de esto lo podemos ver en los storyboards. Y les vamos a dejar por aquí revita la etiqueta para que vayan a revisar la guía visual definitiva de Jurassic Park, en donde les vamos a enseñar algunos de estos storyboards para que se vayan para atrás. 21. Me ya estoy sudando como puerco. Hace mucho calor. Estúpido calentamiento global. Las primeras versiones de los velociraptores tenían lengua bífida, ¿sí? Como las serpientes y algunos varanos actuales. Y de hecho hay algunas escenas recreadas con stop motion donde podemos ver como los raptores entran a la cocina y prueban el aire. Lo saborean con esta lengua bífida. ¿Qué punto era ese? 21, ¿verdad? Era el 21. En la película solamente tenemos un tiranosaurus, nuestra querida Rexy o Roberta como muchos la llaman. Pero en la película hay un gran contraste. ¿Por qué no hay uno? Hay dos. Una adulta, que es Rexy o Roberta, y un pequeño juvenil. Y este juvenil hace una aparición bastante... épica. Ya que se come al personaje de Ed Regis, que en la película no aparece. Pero en el libro se lo termina comiendo como gato a un ratón. ¿Dije el número? El anterior era el 22. Vamos por el 23. ¡23! Se me salió el gallo. Creo que fue mucho helado. ¡Salude, viejito! ¡Salude! La diferencia entre John Hammond en la película y en el libro. En la película es completamente diferente a lo que escribió Crichton en su novela, ya que lo que vemos en pantalla es a un viejito amable y bonachón, que es incluso hasta buena persona y se preocupa por los demás y por los animales que él acaba de crear. En la novela, este viejito bonachón no existe. De hecho, se parece hasta físicamente muy diferente, ya que este Hammond de la novela es más malvado y duro. Y bueno, lean la novela para que se den cuenta. Lerta de spoiler se lo comen los compis. ¿24? Estegosaurus y no Stegosaurus. ¿Sí? Efectivamente, te cambiaron el nombre, amigo. Cuando vemos que Dennis Nedry entra a la cámara de congelación a robarse los embriones, en lugar de escribir Stegosaurus en la cámara de congelación donde están los embriones, escriben Stegosaurus. ¿Sí? Error de escritura. ¿25? ¿Sabían que hay una conexión entre Jurassic Park y Prehistoric Planet? ¿Sí? Porque en ambas participan los hermanos Attenborough. David Attenborough es el host principal de Prehistoric Planet, mientras su hermano Richard es el famoso John Hammond en Jurassic Park. 26. Aunque Jurassic Park muchos lo ven solamente como una película de culto y éxito noventero en la taquilla, es un pedestal importante en el cambio de paradigma en cómo las personas, el público en general, percibían a los dinosaurios. Para antes de Jurassic Park, muchas personas pensaban que los dinosaurios eran reptiles lentos, lagartijas gigantes, de sangre fría, tontos y despiadados. Jurassic Park nos mostró en pantalla a muchas personas, dinosaurios ágiles, nada tontos y bastante inteligentes. Estos animales para su época estaban bastante adelantados en su representación. 27. Todos tenemos en la memoria bien grabada esta épica escena del inicio de Parque Jurásico cuando nuestros protagonistas llegan a la isla. El Brachiosaurus que los recibe en las planicies del parque. Es un Brachiosaurus alimentándose de un eucalipto, lo cual no debería de estar haciendo porque los eucaliptos no están diseñados para que los... En fin, luego les platico. Cuando el Brachiosaurus se levanta sobre sus patas traseras para alcanzar la copa del eucalipto, esto no pudo haber pasado en vida real, ya que la anatomía ósea de los Brachiosaurus no les permitía pararse de esta manera. Sin embargo, sí hay otros saurópodos que lo pudieron haber hecho. Por ejemplo, Diplodocus, Parosaurus y Apatosaurus. Jurassic Park no solo es una gran película de culto que cambió el paradigma de los dinosaurios en los 90, sino que también catapultó el inicio de una nueva etapa en la animación por computadora. Antes de Jurassic Park, muchas películas optaban por animar sus escenas con stop motion. Era tomar fotografía por fotografía una pequeña figura o modelo del personaje a animar. Después de tantas fotografías, al correrlas juntas, se veía como el animal o el personaje iba avanzando. Pero Jurassic Park tiró la casa por la ventana y fue un parteaguas principal en el uso de las tecnologías por computadora para animar el cine. 29 Después del estreno de la película, muchas personas se interesaron por estudiar a los dinosaurios y empezó a haber un boom por personas que querían estudiar paleontología. Sin embargo, muchas de estas personas, si no es que casi el 90%, se dieron cuenta que en paleontología no todos los días te corretea un dinosaurio genéticamente modificado. Hay que estar bajo el sol, hincado en piedras incómodas, escarbando y muchas veces no se va a encontrar nada. Se los digo por experiencia. Pero eso no le quita nada de la magia a la paleontología. Y por último, 30. Estamos celebrando el 11 de junio de 2023, el 30 aniversario de Jurassic Park. Esta saga, como a muchas otras personas, nos sirvió de inspiración para traerles este proyecto a todos ustedes hasta sus dispositivos semana con semana. Pero personalmente y particularmente les puedo decir que Parque Jurásico sirvió de inspiración a un pequeño niño que posteriormente y durante 5 años de su juventud, llevó la experiencia de la biología gracias a Jurassic Park, siempre inspirándose en ser un Dr. Grant. Y después de 2015, ser un Owen Grady. La paleontología ha dejado una de las mejores experiencias en mi vida y me ha llevado a conocer grandes partes del país, desde la región norte de México, teniendo fósiles de dinosaurios y otros animales en mis manos, algunos animales marinos también y conociendo gente increíble a lo largo de toda esta travesía. Pero hoy estamos aquí frente a ustedes, platicándoles tontería y media de los dinosaurios. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y si para alguno de ustedes sirve esto como experiencia o incluso de inspiración, adelante. Los dinosaurios están adelante para descubrirlos día con día. Nos vemos y hasta la próxima.